Hola, les saluda Jenny de la Jenny 21 Nails. Me ha llegado otro paquete de Wish, así que vamos a ver qué es lo que me ha llegado. Es mi primer pigmento Chrome holográfico. Miren qué bonito se ve. Viene con instrucciones de cómo aplicarlo. Lo pedí el 3 de junio y me llegó el 22. Así que no está muy mal. Viene con esto para aplicarlo. Oh, qué difícil está de abrir. Está bien sellado. Wow, miren esto. Qué bello es. Miren cómo se pega. Bueno, estaba probándolo encima del esmalte regular solo para ver qué pasa. Pero me imaginé que no iba a funcionar porque tengo brillo. Ahora vamos a probarlo con este pegamento que es para foil. Nunca lo he usado, pero vamos a ver si funciona. Este lo conseguí en Amazon y les dejaré el enlace en la cajita de información. Ahora vamos a esperar que se seque. Quería enseñarles que cuando se empieza a secar se pone medio transparente, así que vas a saber ya cuando esté completamente seco porque ya no se ve. Bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Definitivamente se está pegando ahora. Lo he estado presionando encima, pero ahora voy a darle con el aplicador a ver qué pasa. Ahora voy a intentar con el dedo a ver si funciona. Se siente bastante liso. Me sorprendió eso. Pensé que iba a ser más áspero. Wow, se ve precioso. Me gustaría tener un esmalte negro puesto ahora mismo. Voy a agregar un poco más de brillo a ver qué pasa. Siento que si le paso mucho se empieza a caer y puedo ver el esmalte rojo debajo un poco más. Quisiera tener una herramienta de silicona para probarlo también. Fuera de cámara continué pasándole y empecé a ver como un efecto chrome en esta parte. Parece que solo tengo que seguir haciéndolo, pero tenía un poco de miedo de removerlo si le pasaba muchas veces. Pueden ver ahí debajo como se ve un poco del efecto chrome en esta sección de aquí. Es un poco difícil verlo en la cámara, pero en persona lo puedo ver mucho más. Oh, miren esto. Creo que está sucediendo. Hay que seguir pasándole. Y no lo estoy haciendo suave. Estoy pasándole bien duro. Y creo que rompí el aplicador un poco aquí. En estas partes creo que hay pedazos del brillo pegado. Y quizá queda un poco del pegamento. Quizá le eché mucho en esa sección. Y esto es algo que no está hecho para hacer con esmalte regular. Y yo lo estoy haciendo así para probarlo porque no uso esmalte de gel. Pero he visto unas aplicaciones en esmalte de gel que se ven preciosas. Qué bonito se ve. En esta sección de aquí se ve un poco diferente y se ve lo rojo. Y se siente un poco áspero. Pero en esta parte, especialmente en esta sección, se ve mucho mejor. Esto definitivamente es algo que estoy disfrutando mucho y quiero seguir probándolo. Ahora voy a tratar de poner el Unt Peel Off Base Coat encima a ver, especialmente en esta sección, para ver cómo se ve. En esta parte tengo que averiguar bien qué fue lo que hice. Quizá le eché mucho pegamento ahí. No sé si el Peel Off este le está afectando, pero definitivamente se ve más el esmalte rojo debajo. Pero esta parte se ve muy bien. Me gusta cómo se ve. Bueno, continuaré probando esto a ver cómo me funciona y les dejaré saber. Gracias por ver y que tengas un feliz día. Bye.